A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecilla que corre, clara y sonora Ruiseñor que en la selva cantando llora Duerme que ya la cuna se balancea A la nanita, na-na-nanita, ea A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Bendito sea, Señor Cómo no alabarte, cómo no bendecirte, cómo no glorificarte hoy, Señor Hoy nuestros corazones arden Hoy nuestras vidas se alegran Hoy todos nos hacemos como niños, Señor, frente a Ti Porque hoy cantamos frente a Tu presencia Porque hoy nos alegramos Porque hoy caminamos, Señor, sabiendo que Tú Hoy naces, hoy empiezas el camino Para nacer en nuestros corazones Cómo no adorarte, cómo no cantarte Cómo no bendecirte, Señor Hermanos, sean muy bienvenidos a este viernes Tres de la tarde Hoy, 16 de diciembre En Colombia y tal vez en muchos países Esta edición, la novena de Aguinaldos Hoy nos reunimos con panderetas Hoy nos reunimos con alegría Hoy nos reunimos en familia Y compartimos un momento de oración Frente al pesebre Porque empezamos a recorrer nueve días de la espera Hoy compartimos tal vez una cena Pero sobre todo, Señor Hoy queremos compartir nuestras vidas Frente a Tu presencia Que hoy muchas personas Se llenen de este espíritu De la Navidad Que hoy muchas personas Que se sienten solas, tristes Tal vez abandonadas Sientan que Tú también empiezas a caminar Hacia sus vidas Que hoy tal vez muchos Puedan descubrir en su propio rostro Una sonrisa Porque miran Tu rostro, Señor Y ven la esperanza del mundo Señor, este viernes 16 Queremos entregarte Cada familia Cada situación Cada anhelo que hay en el corazón De estas personas Que empiezan a escribir En nuestro chat Señor, toma Toma los sueños De estos hijos Toma Lo que empieza A pasar en sus corazones En sus mentes Y bendice a tantas personas Que hoy levantan su voz Para decirte Señor, en Ti confío Pero sobre todo Santi Quiero que Hagamos con mucho amor Y mucha devoción Esta coronilla Hoy por Por las personas Que están en las clínicas Hoy Tiempo donde las personas Quisieran estar reunidas En familia Y tal vez Una enfermedad Una dolencia Los aparta Y sienten tristeza Sienten dolor Pero tampoco olvidemos A los que sufren En las cárceles Personas Como Tú O como yo Que En algún momento Se han equivocado Y hoy también Tienen que Tal vez pasar En el frío De una celda Lejos de sus familias De sus seres queridos Lejos de esas cenas Y esos encuentros Maravillosos En familia Por eso Con mucha fe Ofrecemos Esta coronilla De hoy viernes Por los que están En clínicas Y también incluyendo A los que trabajan En ellas Que son unos héroes Y a las personas Que están en las cárceles Y los que trabajan En ellas Iniciemos pues En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Cada intentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios De los muertos Está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Y desde allí A venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Y los del mundo entero. En esta segunda decena quiero invitarte que desde allí, desde tu lugar donde escuchas esta coronilla. Le digas al Señor, Señor dispongo hoy mi corazón para que nazcas en Él. Señor te entrego mis errores, te entrego mis defectos de carácter. Señor, tómalos tú, cámbiame tú, renuévame tú Señor. Ven y nace, ven y reina, ven y guía mi vida hoy. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Hermanos, en esta tercera decena, quiero invitarles para que juntos nos unamos, pidiendo para que el niño Jesús hoy nazca en los corazones de nuestra iglesia católica. Que hoy avive la fe, el amor, el caminar de nuestro santo Papa, el Papa Francisco. Recordamos hoy al Papa Emérito, Benedicto XVI, cardenales, obispos, sacerdotes. Ven Señor, ven y aviva la fe. Ven y nace de nuevo en esta iglesia. Ven y aviva el amor de esta iglesia. Ven aviva y danos fortaleza para caminar Señor y evangelizar a muchos. Ven Señor y toca nuestros labios hoy y trae palabras de poder y autoridad para guiar el mundo. Ven Señor y danos palabras de poder para orar por los mandatarios. Ven Señor, trae palabras de poder para batallar frente a frente a las ideologías mundanas, perversas, dañinas. Ven Señor no tardes tanto, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 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 Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta cuarta decena, hermanos, familia, amigos que se encuentran en esta coronilla de hoy viernes 16 de diciembre. Quiero invitarlos para que sepan que hoy ustedes son el regalo de Cristo para otros. ¿Por qué hoy no después de esta coronilla y tal vez antes de salir de tu trabajo, de tu casa, del lugar donde te encuentres hoy? ¿Por qué no eres regalo para otro? Despídete tal vez de tu compañero, de tu compañera. Con un abrazo, dale una palma en su espalda y dile, Dios te bendiga. Dile, voy a estar orando por ti, por tu familia, por tu necesidad. Sea un regalo para alguien hoy. Sea un regalo para tal vez muchos afuera que se sienten solos. Si te subes a un taxi, a una buceta, sea amable. Despídete y dile, Feliz Navidad. Que el Señor hoy nazca en ti, que el Señor te bendiga. Hoy, hoy es un día especial para que seas el regalo de Dios para alguien más. Te invito para que prepares tus manos para abrazar. Para que ese taxista diga, ¿y este quién es? ¿Y esta señora quién es? ¿Por qué siento tanto amor hoy? ¿Por qué siento la alegría de la Navidad hoy? Y es porque tú vas a ser las manos de Cristo para muchos. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por los que están en un país lejano, sin su familia. Para que sientan el fuego de la Navidad Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Para que a través de esta coronilla se sientan amados por Cristo Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por los que en muchos momentos de alegría de esta Navidad Tendrán que estar en las calles trabajando Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por los enfermos y presos Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por los médicos, enfermeras Tantas personas que entregan horas del día Para ayudarnos Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por tu familia y la mía Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Para que hoy podamos gritar Ven no tardes tanto Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Y los del mundo entero Santi que tal si Le ponemos un poquito de alegría A esta coronilla de hoy viernes 16 de diciembre 3 de la tarde Y la vamos a cantar Pero yo esta última decena Esta última decena quiero ofrecerla Por algunos familiares y amigos Que han estado en clínicas Que han tenido dificultades de salud Señor yo los deposito hoy en este sagrario Los deposito para ti Y todas estas intenciones que tú empiezas a poner ahora Las pongo en este sagrario Escribe ahora Porque esta última decena La cantaremos con tanta alegría Por cada uno de ustedes La ofrezco Por Catalina Dando gracias a Dios por su recuperación Por Jerónimo Incapié Por Miriam del Socorro Y muy especialmente La ofrezco por ti Luana Luana González Macías En México la ofrezco Porque sé que el Señor hoy Pasará tocando tu cuerpo Pasará tocando tu salud Pasará tocando a tu mamá A tu papá A toda tu familia A tus abuelos A Chelo A Jero A todos Ahora Él los toca Los sana y los restaura La hermana de Jero Es tocada también a través de esta coronilla Vamos a cantarla Santi Por su dolorosa pasión Del misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros En ti confiamos En ti confiamos Señor Quédate Quédate con nosotros un minuto más Mira Mira al Sagrario Y háblale a Jesús Háblale al niño Jesús Que ya ha hecho El transcurrir en nuestras vidas Y hoy nos dice Ven Ven y ten intimidad conmigo Ven y adéntrate En mi presencia Ven y sumérgete En mi amor Yo te invito Para que Ahorita en este Sagrario Deposites Todo lo que te aleja De Él Deposites Tu cansancio Tu dolor Tu angustia Y realmente Vivas para Él Míralo Y dile No tardes tanto Señor Ven No tardes tanto Ven No tardes tanto Señor Ven a mi vida hoy Deja que Él se mueva en ti Deja que en el silencio Él te hable Acalla tu mente Tu corazón Y solo escúchale a Él Afuera hay tanto ruido Afuera tantos han confundido La Navidad Con Parranda Licor Él está en el silencio Dile ven A mi Muévete en mi Quédate aquí Abrázame hoy Respíralo Tócalo Abrázalo Él está aquí Para ti Y para mí Para las lágrimas Que tal vez Ruedan por tu mejilla Ahora O para la sonrisa Que tal vez Te alcanza A robar Su presencia Está para ti Y para mí Está para el derrotado También está para el que hoy Da gritos de júbilo Por tantas bendiciones Está para el caído Para levantarlo Para tocarlo Para sanarlo Y está también Para ti Que sientes Que vas caminando Hacia él En un júbilo Grande Se hizo hombre Por ti Por mí Sufrió Por ti Por mí Por eso Hoy Alábalo Exáltalo Levanta tu voz Y dile Ven Señor Jesús Ven No tardes Tanto Jesús Ven Ven Señor Jesús No tardes Tanto Señor Jesús Bendito 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 Señor A la huella A la huella José y María Por las pampas Heladas Cardos Y ortigas A la huella A la huella Cortando Campo No hay cobijo Ni fonda Sigan Andando Florecita Del campo Clavel Del aire Si ninguno Te aloja A donde A donde Naces Donde Naces Florcita Que estás Creciendo Palomita Asustada Grillo Sin sueño A la huella A la huella José y María Con un Dios Escondido Nadie Sabía A la huella A la huella Los peregrinos Pásenme una tapera Para mi niño A la huella A la huella Soles y lunas Los ojitos de almendra Piel de aceituna Ay burrito Del campo Ay buey Barcino Que mi niño Ya viene Háganle sitio Un ranchito De quinche Solo me ampara Dos alientos Amigos La luna Clara A la huella A la huella José y María Con un Dios Escondido Nadie Sabía Quédate Quédate esta tarde En adoración En reverencia En una actitud De alabarlo De adorarlo En una actitud De agradecimiento Es el Rey De reyes Quien hace camino Para nacer En ti Y en mí Es el Rey De reyes Quien gobernará Nuestras vidas Es el Rey De reyes Quien gobierna Nuestras familias Hoy Es el Rey De reyes Hecho niño Hecho hombre Hecho cruz Por ti Y por mí Que nos bendiga El Señor En esta tarde En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Recuerden Que hemos iniciado Hoy Nuestra novena De aguinaldos La novena De navidad En nuestro canal Del arquidiócesis De manizales Todos los días A las 8 de la mañana Estaremos Con un día De la novena Hoy Si tú no la has visto Ve y búscala Es algo Es un momento De oración Maravilloso Este año Quisimos Hacer algo Diferente Algo más Fresco Algo más Familiar Míralo Te esperamos Estos 9 días Para que nos Acompañes Y le digamos Todos los días Al niño De Belén A Jesús Ven No tardes Tanto Con mi burrito Sabanero Voy camino De Belén Con mi burrito Sabanero Voy camino De Belén Si me ven Si me ven Voy camino De Belén Si me ven Si me ven Voy camino De Belén Con mi burrito Voy cantando Mi burrito Va trotando Con mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén